Un grupo de vendedores ambulantes de Caldas protestó frente a la alcaldía de ese municipio para pedir que les permitan trabajar nuevamente. Aseguran que la situación económica de al menos 160 familias es compleja debido al aislamiento. La alcaldía se reunirá con los comerciantes informales el próximo viernes. Cerca de 20 vendedores informales y ambulantes no aguantaron más y empobaron sus carros de comidas hasta la sede de la alcaldía. Aseguran que ya no tienen dinero para los gastos básicos de sus familias. Llevamos seis meses sin poder trabajar, no tenemos cómo llevar el sustento a nuestros hogares, debemos el arriendo, los servicios. Estamos desesperados, sin saber qué hacer, porque ya nos van a sacar de las casas donde estamos viviendo. Hay más de 40 personas adultas de 60 años que no pueden salir a trabajar, dignamente como lo han hecho durante 30, 35 y 40 años. Piden que los dejen trabajar como ocurre en municipios vecinos. Llevamos pidiéndole a la alcaldía permiso para salir a trabajar, iniciar nuestras labores, y nos dicen que no podemos salir aún. Que si salimos, nos quitan nuestra herramienta de trabajo, nos recogen y nos hacen una multa. Poceros de la alcaldía de Caldas aseguraron que ya se tiene planeada una reunión para este viernes a la que fueron invitados los líderes de la manifestación.